Miles de personas decidieron en Estados Unidos dejar las celebraciones del Día de Acción de Gracias y dirigirse hacia las tiendas. Y es que este jueves muchas tiendas se están abriendo a partir de las 8 de la noche y algunos productos estarán hasta el 50% rebajados en su valor. La Federación Nacional de Estados Unidos de Comerciantes Minoristas señalan que este día, el Día de Acción de Gracias, el denominado Viernes Negros, es el día de más ventas de todo el año. Se considera que entre el mes de noviembre y diciembre los minoristas realizan el 40% de su venta. Es por eso que muchas veces las tiendas pasan sus balances de números rojos a negros y por ello el nombre de Viernes Negro. Pero sin embargo, este año muchas tiendas han decidido abrir sus puertas el día anterior, el jueves, a partir de las 8 de la noche, como les mencionaba. Y por ello muchas personas han decidido incluso acampar porque los productos rebajados estarán disponibles en una cantidad limitada. Tengo dos noches, tres días, acampando. Preferí esperar porque hay cierta cantidad. Los primeros que lleguen son los que tienen primera oportunidad de recibir los productos que están en especial. Va a dar números aproximadamente 30 para las personas que llegaron primero. Me han dicho que estoy loca, que no sé qué, mis hijos, pero yo me vine. Y como estoy mala, me pegó el resfrío, sí. Pero yo siento que vale la pena. Pese a los incentivos en las rebajas, la Federación Nacional de Comerciantes Minoristas también dicen que no tienen grandes desesperanzas en que se venda más que el año pasado. Esperan que haya una disminución de 220 millones de compradores durante el viernes enero a 170 millones de compradores. Pero también dicen que esperan equivocarse en sus predicciones. Karina Dalmas, CNN, Los Ángeles.